Hemos atendido un varón de 32 años en el metro de San Sebastián de los Reyes. A nuestra llegada presentaba una herida de arma blanca en mi abdomen izquierdo. Ha sido un primer momento atendido por los compañeros del centro de salud y después ha sido estabilizado por UbiMovil del Suma 112 y trasladado con pronóstico reservado al Hospital de La Paz.